muy buena gente que sean bienvenidos yo soy su amigo vídeo y el día de hoy vamos a entregar otro capítulo más de evil whitney vamos a ver hasta dónde hasta dónde llegamos ahí jalando el micrófonito para que se escuche bien no tengo ningún problema este tenemos a nuestra enfermera bellísima enfermera y a nuestro amigo sebastián qué carajo cargada ay cabrón cargó una escopetota hay gordo tienes tu escopetota ok dejamos las cosas que hay por un rato tengo una teoría esta tipo puede ser un jefe porque ha estado ahí es la que me ha metido por muchas cosas y así tengo esa teoría de que ella puede ser un jefe veamos si más adelante se cumple vamos a salir de aquí en el último capítulo chicos nos encontramos en una especie de hotel donde estaba el cabeza cubo y este y nada vamos escapando de iguales ya aquí como que debe ser abajo de hecho esa puerta no estaba abierta esa puerta no estaba abierta y esa caja creo que no estaba vale entonces por aquí como siempre nos van a meter en un lugar donde no quiero vale ahí grabaron una curación experiencia herramientas vale como siempre veo a alguien ahí pero no sé qué no hay carajo hay carajo no hay carajo vale no hay carajo Ahora que tienen la cabeza ¿Son explosivos? No sé, huevo ¡Mierda! ¿Es en serio? Grandioso Cuando los vi era demasiado tarde Ok, se va a venir una batalla bastante violenta Joder, yo he subido de niveles Ah, mire, interesante No sabía que se podía Vale ¿Quién para el sabio? ¿No? Si hubiera ido por aquí atrás Hubiera atacado al tipo ese Y no hubiera atragado a las bombas Pero bueno, no pasa nada Vamos a curarnos Creo que tenemos dos curaciones No, tenemos una La cagamos y recoge Bueno, no importa No pasa nada Aquí cogemos la experiencia Vamos hacia arriba Estúpida, cámara no me deja ver Vale Toda la experiencia que se pueda Dejamos unas balas atrás Así Seis balas para ser exactos Pero bueno No pasa nada Mira, interesante Ah, de Frozen Tomamos una balita de Frozen Y ahora con esas latas ¿Balas? Correr no es buena idea Una rata Una rata Ay, Dios Vale Como siempre El espacio Y con buen sol Cuidado con las latas Porque eso puede alertar A la gente Oh, Dios Ahora lo que? Tú quieres alertar El cabezacubo Ya sabes No, no, Dios Uplausos No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. un parque muy fácil, ¿no? ¿grubujas? ¿un parque? ¿Leslie puede ir a casa? ¿Puedo llevar el tren todo el camino a casa? No, Leslie, no hoy, ¿te vas a protegerme? Sí, ese es mi trabajo. Bien, bien, bien. Cuando lleguen a casa, estarán sorprendidos. ¿Por qué lo quieren matar? Bien, 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 bien. No, 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 no. Él está después de Leslie. ¿Qué? ¿Se necesita terminar su proyecto de la ciencia? No me apasionen. Tengo órdenes. No puedo dejar que él tenga este niño. Leslie es el único que puede... ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Dame! ¡No! Estamos en el subterráneo. ¡Joseph! ¡Tienes que estar vivo! Madrinazo que nos viene. Bueno, chicos, vamos a buscar uno donde grabar. O avancemos lo más rápido que podamos. ¿Vale? Es que no veo cajas ni nada. Aquí el problema es... Que vamos hacia abajo. Ir hacia abajo nunca es bueno. No, no, en un juego donde... ¿Qué carajo? Puta, qué tramposos. No me gusta. Está muy solitario. Va, la decopeta viene. La recordaré si tengo que usarla. Casi me trago la puta bomba. Estúpido. Su Shinji Mikami. No, su pinche es troleada. El movimiento del mapa. Vale. No hay para descansar. No. ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Muérete, cabrón. ¿Es en serio? Lo siento, pero esta bomba va a hacer mucho ruido. Todo por mil de experiencia, no me jodas. Bueno, unas flamas. Cuatro balas. Grandioso. Bravo, bravo, Bill. La peor idiota del mundo. ¿No crees que deberías usar tu gel? ¿Qué? Vámonos. El capítulo se nos atrasa. Puta, no usé el de escopeta. Qué pendejo soy. Ah, pero creo que lo aumente, ¿no? ¿O no? No recuerdo. Sí, sí lo aumente. Qué pendejo. ¿Qué pendejo? Hmm. Vale, no pasa nada. Se va a regresar. No es obvio. No es obvio. Fuera. ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Dios mío santo este tipo! Ah me cansé, no voy a jugar con él ¿En serio que fallé la puta bala? Me estás tocando las pelotas ¿Cómo eres de concha tu madre? Esto es mono, troll, de veras Ah, espera, deje el... Mira, qué bueno que regrese Compré mis balas de copeta Aquí hay una botella Acá está Vámonos ¿Por qué aquí asustan? Y a muchos les gusta Ah, madre, tire mis balas de copeta Qué cabrón Pásame A ver Talla ¡Ah! ¡Venga, se va acá! Vale Uy, casi no la cuento Vale, bueno, aquí lo vamos a dejar, chicos Espero les haya gustado el capítulo Estuvo bastante interesante Lo malo fue gastar esas dos balas Estamos en el metro Vamos más hacia abajo No sé por qué razón Imagino que terminamos llegando a los trenes esos medio raros que vimos Así que, bueno Espero les haya gustado el capítulo Estudien mucho Saludos a sus princesas Soy Bill Me despido Y hasta la próxima